Desde que Microsoft Store da la bienvenida a OneNote para Windows 11 pero se despide para Windows 10, una nueva función evitará las distracciones en Outlook, ojo porque las características de Microsoft para compartir archivos entre Windows 11, Mac, Android está mejorando gradualmente, el uso del 100% de la GPU en el administrador de tareas de Windows 11 es un problema conocido, muy atentos porque AMD está investigando problemas de rendimiento en Windows 11, la versión 22H2 y Microsoft actualiza los requisitos de Windows 11 y da soporte a nuevas CPUs, esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video he traído a ustedes gracias a CDK Offer, sí, estamos iniciando ya noviembre y tienen magníficas licencias para todos ustedes, así es que pueden disfrutar de cualquiera de ellas para Windows 10, Windows 11, Office 2021, toda clase de combos entre Windows 10 y Windows 11, así es que, ojo porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo MTS 20 abajo ahí en la descripción, lo aplicas y tienen las formas de pago ahí que son completamente fáciles y sencillas, así es que todo esto te lleva hasta el User Center donde puedes ubicarte ahí tu licencia, todos los datos de tu compra y de esta manera aplicarlo en tu sistema, sí, teniendo un sistema completamente genuino original con una licencia que la has adquirido en un portal que es de confianza CDK Offer, así es que, licencias exclusivas, gangas totales, código de descuento abajo en descripción, sí, dicho esto vamos a comenzar. Sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable, la sección denominada como Windows News, vámonos al grano porque de primera instancia Joe Before se retira tras más de 20 años trabajando en Microsoft, sí, se presentó esa noticia, el mítico Joe Before había decidido con un sencillo tuit retirarse de la compañía en la que había estado trabajando durante 32 años, Bill Before ha estado trabajando en diferentes áreas y ha decidido retirarse, y bueno, ya veremos si de manera definitiva, todos recordamos con cariño y nostalgia la presentación de Joe Before con respecto a Windows Phone, se veía radiante, con una sonrisa de oreja a oreja, sin embargo, todos sabemos cómo acabó aquel periodo y Satinadella decidió con ciertas tristezas abandonar Windows 10 móvil y Before se tomó un año sabático para viajar con su familia, así es que de momento se destaca que ya está fuera de la empresa. Por otra parte, Microsoft Store da la bienvenida a OneNote para Windows 11, pero se está despidiendo de Windows 10. OneNote es gestor de notas de Microsoft, uno ligado a la suite de ofimáticas que siempre encontrarás en la lista de las mejores aplicaciones para tomar notas, aún cuando tiene un diseño un tanto particular en comparativa con lo que ofrece la competencia, y bueno, OneNote finalmente llega a la Microsoft Store, ya todos los esperaban, es la nueva versión de OneNote, pero solamente para Windows 11, por lo contrario, para la versión de Windows 10 va a ser retirada, dejando una suerte de paquete legado que ya no recibirá más actualizaciones y que se quedará sin soporte en el 2025, fecha en la que se supone que se tiene que despedir también Windows 10. Ahora bien, si eres usuario de OneNote en Windows 10, ojo al dato porque la confusión está servida, puedes instalar OneNote tanto desde su web como desde la Microsoft Store, aunque el acceso desde esta última se terminará en breve. En cualquier caso, presta atención porque a diferencia de lo que ocurre en Windows 11, puedes tener instalado dos OneNote a la vez. Por otra parte, hay que destacar que hay una nueva función que evitará las distracciones de Notelot, concentrados en aquello que de verdad importa en los momentos claves. Es complicado, cada vez surgen más elementos que nos distraen de nuestras tareas rutinarias. Y bueno, Microsoft ha añadido algunas nuevas funcionalidades importantes a los clientes móviles de OneNote. También había prometido añadir algunas más para finales de este año. Y al principio de 2023 también, cuando Microsoft tenía previsto añadir una nueva función para sus clientes de correo electrónico. Outlook buscará que estemos más concentrados con Focus Time. Microsoft está trabajando con esto que se llama Focus Time en Outlook para permitirte programar eventos de concentración directa desde el calendario de Outlook y esto nos ayudará a trabajar sin interrupciones, ya que no aparecerán notificaciones de Teams y Outlook durante este tiempo. Es bastante similar a cómo funciona la función de Focus en Windows 11. Por otra parte, la característica de Microsoft Edge para compartir archivos entre Windows 11, Mac, Android está mejorando gradualmente. Y es que durante los últimos meses, Microsoft ha estado trabajando en la función Soltar para su Chromium Edge, el navegador preterminado de Windows 11 y Windows 10. Esta herramienta se agregó por primera vez al navegador en mayo y se actualizó recientemente en el canal Canary con otra adicción de ayuda, que es la integración de capturas de pantalla. La función Soltar de Microsoft Edge se encuentra en la barra lateral derecha del navegador que también alberga accesos directos a servicios como Apple Music, WhatsApp, Messenger y otros más. La interfaz de Soltar es similar a un servicio de mensajería, pero solo se puede acceder a los archivos compartidos en el panel de Soltar a través de los dispositivos. De hecho, puedes enviar cualquier cosa a través de Microsoft Edge Drop, puedes descargar, compartir y de esta manera ya estará todo sincronizado. Así es que puedes compartir archivos de Windows como .exe, MSU, APK, fotos, notas y más. Y Microsoft está trabajando constantemente en nuevas funciones para el panel Soltar. Y una de las últimas actualizaciones agregó un interruptor para capturar y cargar capturas de pantalla directamente y compartirlas en los dispositivos. Así es que es una gran actualización que están añadiendo ahí en Microsoft Edge. Por otra parte, pues mira, el uso del 100% de la GPU en el administrador de tareas de Windows 11 es un problema ya conocido y bueno, hay demasiados alertando acerca de que esto radica a través de NVIDIA. Durante las últimas semanas, Microsoft ha estado implementando agresivamente la actualización 2022 Update, la primera actualización importante para el nuevo sistema operativo. Y bueno, muchos usuarios en Reddit y en el Feedback Code notaron que el administrador de tareas en Windows 11 no muestra el uso correcto del GPU cuando tienes instalada la versión 526 o 47 del controlador NVIDIA. Afortunadamente, este es un problema conocido y una solución ya está en camino según lo comunicado por funcionarios de NVIDIA. Por alguna razón, el administrador de tareas informa que mi GPU está usando el 100% de sus recursos. Eso dice un usuario en Reddit. Esto parece ser un problema con ciertos controladores JetForce y se informó con una de las compilaciones de vista previa en el programa de Windows Insider. Pero obviamente nadie hizo caso. Son errores relacionados a lectura 3D de la GPU NVIDIA. Y bueno, sin duda, como puedes ver ahí, está consumiendo el 100% de los recursos. La buena noticia es que NVIDIA planea solucionar pronto el error del uso del 100% de la GPU en Windows 11 y según el portavoz de la empresa, aparentemente habrá una solución próximamente con la versión beta de los controladores JetForce y otra que llegará en el martes de parche que se lanzará en noviembre. Así es que ahí lo tenemos. Y por otra parte, AMD está investigando problemas también de rendimiento en Windows 11 en la versión 22H2. Los informes sugirieron que un posible error de Windows 11 y un problema de compatibilidad con el hardware de AMD son los culpables de los problemas de rendimiento. Los expertos afirmaron que el problema se debe a que nuevas configuraciones de AMD no coinciden con el programador de subprocesos de Windows 11 y ejecutan los juegos más lentos de lo habitual. Por supuesto, puedes apagar las configuraciones de Core ComputeD y minimizar los problemas de rendimiento, pero eso no es algo que se debe hacer cuando gastas una buena cantidad de dinero en hardware AMD con Windows 11. En algunos casos, desactivar lo que es el multitasking simultáneo también podría ayudar a resolver problemas de rendimiento. Y bueno, el problema es el nuevo programador de subprocesos de Microsoft que una vez más y no es la primera vez que vemos informes de fallos en rendimiento en el sistema. Los chips AMD experimentaron problemas similares el año pasado y los usuarios de NVIDIA también señalaron velocidades de cuadro más bajo después de actualizar. Este problema se informa ampliamente en Internet y los informes surgieron solo después de que se emitió una actualización acumulativa para Windows 11 22H2. AMD está al tanto de los informes. Con lo mismo que estaba investigando todo esto, pero no pudo encontrar nada sustancial. AMD no pudo notar una diferencia material entre las dos versiones del sistema operativo y los problemas experimentados por los usuarios pueden tener que ver con el motor de juego y otros factores que no están bajo el control de la CPU Ryzen. Así es que la buena noticia es que AMD planea ofrecer optimizaciones para el nuevo chip Ryzen para solucionar estos problemas de rendimiento. Pero ya veremos cuando llegan. Y bueno, vamos a destacar que Microsoft ha actualizado los requisitos de Windows 11 y da soporte a nuevas CPU. Y es que el gigante Redmond ha actualizado la lista oficial de requisitos de Windows 11 y lo ha hecho para introducir los nuevos procesadores que han llegado al mercado en las últimas semanas. Microsoft también ha aprovechado el lanzamiento de Windows 11 en la versión 22H2 para dar soporte pleno a los Ryze 7000 y los Intel Core Generación 13, también conocidos como los Intel Ractor Like. Así es que ambos procesadores tienen ya soporte oficial por parte de Microsoft en Windows 11, un sistema operativo que generó una fuerte polémica en su lanzamiento por el incremento de requisitos que suponía frente a Windows 10. Y ojo de notar lo siguiente porque hablando de los Ryzen 1000 y el Intel Core Generación 7 que no cumple con los requisitos de Windows 11. Como nota curiosa, Microsoft sí que dio soporte a los Intel Core X basados en la misma arquitectura que utiliza el Core Generación 7. La compañía ha retirado en varias ocasiones que no va a cambiar de parecer y que no dará soporte a Zen ni Kavi Lite. De momento los requisitos se mantienen en el mínimo que todos conocían, es decir, necesitaremos al menos un procesador Zen, es decir, Ryzen 2000 o un Core Generación 8, 4 GB de RAM y 64 GB de espacio libre para poder utilizar dicho sistema operativo con un soporte pleno. Si instalamos este sistema en un equipo con un procesador Ryzen 1000 o Core Generación 7, funcionará, pero podríamos tener problemas de estabilidad y soporte a medio o largo plazo. Windows 11 es un sistema operativo que está totalmente preparado y optimizado para aprovechar un diseño híbrido que utilizan los procesadores Raptor Lake S hasta tal punto que la actualización 22H2 debería haber mejorado aún más la integración y el aprovechamiento de dicho diseño. Aunque no podemos esperar mejoras de rendimiento significativas. Así es que es lo que se está destacando en cuanto a la pequeña actualización de los requisitos para Windows 11. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, Master Tutos fuera, peace out.